bueno antes que nada yo les recomiendo mucho que sigan a este periodista joan grilo tal vez lo ubiquen porque fue uno de los periodistas que más se involucró en el caso de ayotzinapa desde el primer momento yo lo sigo desde hace ya bastante rato en twitter por ahí he tenido algunas pláticas con él es muy buena persona y muy muy amable y quiere mucho a méxico eso se nota pero si a las primeras pues bueno fíjense que publicó esta carta que le dirige a lady repsamen donde pues le pinta la situación tal y como es y ustedes se van a dar cuenta como de manera muy sutil le dice oiga vieja pasguata él no se lo dice así verdad la estrategia de seguridad de su amo fue un fracaso es momento de hacer algo verdaderamente para que la situación cambie desgraciadamente pues nada de lo que le propone el periodista de buena intención con la buena intención que tiene pues va a ser escuálida porque pues lo que le viene a méxico van a ser otros seis años como estos o peores como dice él mismo estimada presidenta sheinbaum le dice méxico se desangra es hora de parar esta catástrofe usted ha ganado el poder con un mandato masivo para gobernar méxico como la primera mujer presidenta tendrá que enfrentar la violencia de los cárteles y aquí está el texto fíjense cómo lo acompaña con esta imagen fuerte una imagen de amalia fernández sublet dice joan grilo estimada presidenta sheinbaum usted ha ganado el poder con un mandato masivo para gobernar méxico como la primera mujer presidenta de la nación tiene muchos planes positivos en la agenda desde la expansión de los programas sociales hasta el aumento de la energía renovable y la mitigación de la escasez de agua pero también tendrá que enfrentar la violencia de los cárteles que asola a este gran país la violencia no define por sí sola a méxico ni significa que sea un estado fallido méxico crece y se desarrolla a pesar de ello y atrae un número récord de turistas y residentes extranjeros pero los crímenes y asesinatos de los cárteles no pueden ser ignorados fíjense en esto que él dice que méxico no es un estado fallido yo aquí como que diferiría con él hay regiones del país que si son verdaderamente un estado fallido regiones donde quien controla es la delincuencia organizada y cada vez son más y más regiones les funciona muy bien a los delincuentes por eso podría decirse que no no falla a ellos le sirve muy bien al pueblo definitivamente no pero bueno continuó he cubierto esta violencia como periodista durante más de dos décadas y he sido testigo del ascenso de los cárteles desde la frontera con eeuu hasta las montañas de la sierra madre y las selvas del sur de chiapas creo que este conflicto es un híbrido que combina la criminalidad y la guerra pero ha visto más muertes que en muchas guerras oficiales ha habido más de 400 mil asesinatos desde 2006 y dos tercios podrían ser a manos de los cárteles o de las fuerzas de seguridad que luchan contra ellos méxico está manchado de sangre su tierra está llena de fosas comunes con cientos de calaveras cerca de hogares donde juegan los niños las madres buscan incansablemente durante años a sus seres queridos que fueron arrastrados por hombres enmascarados con kalishnikovs acá 47 en los pueblos la gente huye de sus casitas después de que las milicias de los cárteles les arrojan bombas artesanales con drones los residentes de las ciudades fronterizas se esconden en sus habitaciones mientras el ruido de los disparos resuena en las calles parece ser que todo esto en el pejelandia no existe de esto no se habla y cuando se habla de esto en el circo grotesco de las mañaneras es para decir que somos alarmistas que se exagera que es una campaña para tratar de desprestigiar al gobierno no no esta es la realidad yo creo que incluso no hay un solo adoctrinado vicariante que pueda negarla es más me atrevo a decir que hasta un ultra vicariante no podría negarlo la realidad les estalla en las manos los cárteles han expandido desde hace tiempo su actividad más allá del tráfico de drogas a cualquier negocio que puedan controlar desde el tráfico de personas hasta el robo de petróleo los agricultores trabajadores e incluso los vendedores de tortilla ahora tienen que pagar a estos extorsionadores los ingresos que han ganado con su esfuerzo las familias lloran y algunos de los que han perdido a sus seres queridos ni siquiera pueden llorar más simplemente bloquean sus emociones y siguen adelante al igual que gran parte de la sociedad mexicana las han bloqueado así la violencia se ha normalizado otra masacre otro asesinato otra desaparición son sólo una noticia más existe el peligro de que usted simplemente administre este baño de sangre y supervise decenas de miles de asesinatos más cada año que al final es lo que va a ocurrir los últimos tres presidentes de méxico fracasaron en materia de seguridad sería fácil continuar con este fracaso y es lo que va a ocurrir felipe calderón encabezó una ofensiva militar contra los cárteles se puso una chaqueta militar para dirigirse a los soldados y afirmó que no daremos tregua ni cuartel a los enemigos de méxico asesinos en masa fueron mostrados en la televisión confesando sus horribles crímenes los soldados mataron o capturaron algunos capos sin embargo la ofensiva sólo echó leña al fuego y el saldo de cadáveres se multiplicó y el año pasado su ex secretario de seguridad pública genaro garcía luna fue condenado en nueva york por trabajar con traficantes de cocaína bueno no ha sido condenado todavía fue declarado culpable un testigo contra garcía luna describió cómo después del decomiso de 23 toneladas de cocaína el mayor de la historia el cártel volvió a comprar gran parte de su polvo nosotros los periodistas estábamos cubriendo una simulación de una guerra contra las drogas y esto es algo que los atarantados aplaudidores de calderón no entienden cuál guerra contra los cárteles es tan evidente que lo que hubo fue un control para los enemigos del cártel de sinaloa vamos a atacarlos a ellos y vamos a papuachar al sinaloa eso fue lo que ocurrió no se hagan pendejos en un país serio en un país decente en un país donde la justicia de verdad se aplicará calderón estaría en la cárcel pero bueno le aplauden y luego el otro palurdo enrique peña nieto intentó cambiar la conversación la gente no debería conocer a méxico como un país de narcos y sicarios instruyeron sus asesores sino sobre sus enormes reservas de petróleo y su potencial de crecimiento similar al de china los capos capturados ya no eran exhibidos en televisión y se dijo a los funcionarios que no mencionaran las drogas y los asesinatos algo similar a lo que hace hoy lópez no me lo podrán negar adoctrinados su amo tiene esta misma política las principales revistas compraron la narrativa de que peña nieto estaba salvando a méxico se acuerdan de esa portada pero la violencia regresó con venganza cuando desaparecieron los 43 estudiantes en iguala y los homicidios alcanzaron máximos históricos este problema es real y no se puede resolver manipulando la narrativa lópez finalmente lópez su mentor llegó con una promesa de cambio la guerra terminaría y habría abrazos no balazos los jóvenes obtendrían becas y no necesitarían convertirse en sicarios un guardia nacional un perdón una guardia nacional revitalizada mantendría la paz sin embargo la dura realidad es que la guerra continúa ha sido el periodo más sangriento en la historia reciente de méxico los gángsters se han vuelto más audaces en su extorsión y asesinato político gran parte del territorio sufre un claro duopolio de poder entre el gobierno y los cárteles que pueden elegir efectivamente a los alcaldes y recaudar sus propios impuestos entonces presidenta cómo puede usted evitar una repetición de esta catástrofe creo que necesita ser realista y pragmática los comentaristas la instarán a detener la impunidad del asesinato a un terrible nivel de alrededor del 93 por ciento y terminar con la guerra estas son llamadas loables pero son tareas hercúleas que llevarán años sino décadas necesito objetivos concretos en algunos temas centrales para avanzar a corto plazo hacia ellos necesita mostrar una mejora real que pueda significar que la violencia de los cárteles en méxico pase de ser un problema existencial de seguridad nacional a uno de seguridad pública manejable usted mostró un enfoque pragmático y aquí difiero mucho de joan grillo porque las cifras de seguridad en la capital del país están bien maquilladotas pero bueno usted mostró un enfoque pragmático cuando gobernó como alcaldesa bueno como jefa de gobierno de la ciudad de méxico hay que entender es estadounidense no de 2018 a 2023 lo cual da esperanza su administración aumentó de manera masiva el número de cámaras de seguridad y envió policías a las áreas estratégicas por su alta criminalidad las cifras oficiales muestran que los asesinatos se redujeron aproximadamente a la mitad en este periodo hay un importante debate sobre cuántos homicidios permanecen ocultos en todo méxico pero también mejoró la percepción de seguridad en la capital a eso me refiero hay varios miren esto es y hemos hecho vídeos para quien bus quiera ver los búsquenos aquí en el canal sobre cómo de repente a diferencia de todos los demás estados empezaron a aparecer un montón de homicidios que no podían ser calificados como dolosos porque no se conocía la causa de la muerte y entonces se calificaban como homicidios culposos es decir ya no son asesinatos eso es lo que pasó en la ciudad de méxico los problemas de violencia en estados como guerrero tamaulipas y zacatecas son muy diferentes a los de la ciudad de méxico en muchos lugares de estos estados realmente parece haber una guerra caliente con convoys de sicarios del cartel conduciendo por los pueblos sus vehículos blindados conocidos como monstruos portando lanzagranadas y haciendo explotar dispositivos explosivos improvisados las cámaras de seguridad no funcionarían en estas áreas de conflicto que se extienden por vastos terrenos los gángsters podrían simplemente ignorarlas o derribarlas la primera estrategia debería ser ir tras los actores más asesinos fíjense que esto que dice él me parece buena idea fíjense cómo lo plantea los cárteles actualmente usan la violencia como su primera opción y muestran su capacidad de matar con vídeos de propaganda y exhibiciones públicas de víctimas no son sádicos irracionales sino que ven esta táctica como la mejor para su negocio la policía y las fuerzas de seguridad mexicanas están abrumadas con millones de crímenes no resueltos por lo que tiene que tienen que establecer prioridades necesitan usar inteligencia para ver quién está dejando más cadáveres esto significa observar los distintos escuadrones de la muerte de los cárteles y sus comandantes y ver quién está ejecuta quién está dejando el peor rastro de destrucción yo aquí me pues me quedo pensando que definitivamente el cártel más violento actualmente en el país es el cártel jalisco son unos demonios son unos demonios esto no quiere decir que los otros no lo sean pero definitivamente el cártel jalisco ha adoptado hasta las mismas tácticas y las mismas atrocidades que hacían los zetas y eso es decir muchísimo es muy muy fuerte lo que hacen estos cabrones continúo significa ver qué ciudades pueblos y barrios están sufriendo más asesinatos y concentrar las fuerzas ahí significa sacar del juego consistentemente a los asesinos más prolíficos el objetivo es hacer que los cárteles vean que hay un costo más alto al desatar tanto asesinato para obligarlos a cambiar sus prácticas esto me parece muy interesante le veo una falla lo que dice concentrar las fuerzas de seguridad en un lugar por ejemplo me quedo pensando en fresnillo que es el lugar donde pues la percepción de inseguridad entre la gente es la más alta de todo el país eso lo que proba provocaría sería el efecto cucaracha eso ya lo vimos en michoacán cuando el tema de las autodefensas en el 2013 qué fue lo que pasó en lo que estaba el desmadre en michoacán pues las lacras de los templarios se fueron a otros estados principalmente estuvieron en guanajuato estuvieron en querétaro y ahí andaba no cuando se acabó todo regresaron el efecto cucaracha no pero bueno estado de méxico también continuó una segunda estrategia debería ser lanzar una campaña contra la extorsión las extorsiones esta me parece bien interesante fíjense las extorsiones han crecido a niveles epidémicos desde bares y clubes hasta agricultores de aguacates y limones mineros y fábricas de pollos esto tiene un grave costo económico e impacto psicológico al mostrar el poder del crimen y la debilidad del gobierno podría provocar que la gente se levantar en armas como lo hicieron en michoacán y guerrero entre 2013 y 2014 y creo que tiene razón tiene razón y fíjense cómo plantea esto porque la extorsión en méxico es un delito que ha existido desde siempre pero nunca se había visto a los niveles que se ha visto en este sexenio y esto cuando lo dice yo en grilo es muy interesante porque dice que se muestra el poder del crimen y la debilidad del gobierno es muy interesante lo que plantea pues si definitivamente este gobierno de un presidente sin cascarones todo pasguato todo negando la realidad lo único que demuestra es eso un gobierno débil ante el crimen una campaña contra la extorsión necesita involucrar a negocios grandes y pequeños que la apoyarían con entusiasmo estoy seguro se deben crear zonas libres de extorsión donde los negocios puedan negarse a pagar y trabajar con las autoridades sin temor a represalias de los cárteles una vez que se asegure un área se puede expandir esta sería una política inmensamente popular y sí estoy de acuerdo empecemos por un municipio como concentrando fuerzas de seguridad ahí policías policías capacitados y que hay extorsión a ver vamos por esta bandita o sea que que vea el delincuente que hay un costo por cometer su delito se crea una zona libre de extorsión y se expande y la gente apoyaría por supuesto que ayudarían si sabe la gente que su denuncia va a tener una repercusión positiva indudablemente ayudarían no habría miedo de ir a denunciar van a detenerlos pero hay un problema bien grave porque las fuerzas de seguridad todas incluidos los guachos y el que quieran están penetradas hasta la médula por la delincuencia organizada ese es otro de los graves errores al haber sacado a los guachos a las calles hoy pues yo creo que ni los adoctrinados vicariantes ni los ultra vicariantes meterían las manos al fuego por los guachos digo yo nunca lo haría pero ni ellos que los ven como héroes una tercera estrategia sería lanzar un programa genuino de prevención los jóvenes son reclutados en los cárteles cuando son adolescentes a menudo trabajan primero como vigilantes o halcones y luego ascienden en las filas cometiendo múltiples asesinatos antes de ser adultos y siendo efectivamente niños soldados un brutal ejemplo fue un joven sicario conocido como juanito pistola se acuerdan de este terrible caso celebrado en canciones de rap según se dice era un huérfano en la ciudad fronteriza de nuevo laredo que tomó un rifle y se unió al cártel a los 13 años sólo para que los soldados le volaran la cabeza cuando acababa de cumplir 17 los programas sociales más amplios como las becas para estudiantes de secundaria son buenos por sí mismos pero no detienen el reclutamiento por parte de los cárteles los jóvenes que se convierten en sicarios no son los niños que estudian y obtienen buenas calificaciones pendejos para que lo entiendan qué forma tan sencilla de explicarle al gobierno que su política de becas pues no sirve si los niños que están siendo reclutados en su gran mayoría son niños que no van a la escuela son niños de familias en su gran mayoría también disfuncionales niños niños que están en las calles hasta niños de la calle ahí están los sicarios además del reclutamiento forzado no debe haber programas enfocados que trabajen con los niños más vulnerables en las áreas con más asesinatos para alejarlos de los cárteles méxico tiene trabajadores sociales talentosos trabajando en lugares críticos que pueden lograr esto pero con demasiada frecuencia los recursos son desviados por burócratas alejados de la realidad en la calle cada joven alejado del reclutamiento de cárteles salva tanto al potencial victimario como a sus posibles víctimas sino y termina joan grilo con estos estas palabras espero sinceramente que pueda tener éxito y romper el ciclo de fracaso en seguridad incluso una mejora moderada sería un gran paso si los asesinatos se redujeran en un tercio la percepción de seguridad mejoraría los investigadores estarían menos abrumados y podrían resolver más casos si la gente viera una lucha contra la extorsión tendría más valor para denunciarla miren me tengo en este pedacito porque al inicio del sexenio del anélido incluso aquí le dimos el tiempo necesario que él pedía no y yo les dije la gente que sigue el canal sabe que se los repetí muchas veces miren si lópez logra reducir siquiera decía yo en ese momento me fui bien largo no la mitad de los homicidios que hay en el país voy a cerrar el hocico me voy a disculpar con él y le voy a empezar a reconocer su trabajo pero también les dije pero no va a suceder y no sucedió no sucedió incluso adoctrinados los que no conozcan o que los que no conocían este canal antes cuando lópez llegó a la presidencia nosotros no hablábamos de los asesinatos y no hablábamos más bien no decíamos que eran los muertos de lópez no lo culpamos él dijo en tres meses van a cambiar las cosas dijimos va en tres meses después dijo no en seis meses dijimos va en seis meses después dijo en un año dijimos va en un año después dijo no en dos años y me acuerdo que la fecha que fijó era diciembre de dos mil veinte diciembre de dos mil veinte si hasta ese día cuando se llegó esa fecha entonces si dijimos ya estuvo suave de no decir que todos estos muertos son culpa de él y responsabilidad exclusivamente de él a ver entendemos de dónde veníamos entendemos lo que había pasado con el delincuente peña y con el genocida calderón era bien justo darle a un gobierno tiempo para que empezara a demostrar que las cosas iban a cambiar pero resulta que dos mil veinte fue el año más violento de la historia de méxico si no es que dos mil veinte bueno cualquiera de los dos terrible salafregada y pese a que le estaban diciendo ya desde ese momento a ver tú gusano hay que cambiar la estrategia no está funcionando güey pero el viejo es terco y ustedes lo conocen no pero bueno pero esta visión positiva del futuro no está garantizada después de cubrir méxico durante las últimas dos décadas parece que las cosas podrían empeorar fácilmente más personas inocentes casi con certeza serán asesinadas se sembrarán más fosas comunes se podría desatar una violencia que sacudiría a su gobierno y la pondría a prueba personalmente la historia le ha dado esta pesada responsabilidad no la descuide como tantos presidentes en méxico lo han hecho antes demuestre que hay un mejor camino sinceramente joan grillo y pues estoy de acuerdo con él y estoy también desgraciadamente de acuerdo con él en esto porque pinta a que va a hacer lo mismo ella lo ha dicho es la misma estrategia es lo mismo los guachos en labores de seguridad ya corruptos hasta la médula no hay una intención siquiera no se ha hablado no ha dicho nada de a ver vamos a empezar a reestructurar la base de la policía cual la policía municipal al contrario ya dijeron y ella salió de su hocico decirlo que van a crear van a hacer que la guardia militar sea el primer respondiente eso está muy cabrón eso está de verdad muy loco el primer respondiente tiene que ser la policía municipal con una preparación de policía no militar pero bueno nos vemos en seis años si seguimos vivos y van a ver que este panorama que pinta joan grillo al final es el que va a prevalecer obviamente va a haber un maquillaje de cifras pero miren aunque maquillen sus cifras la realidad los desnuda va a seguir habiendo masacres va a seguir habiendo fosas va a seguir habiendo personas inocentes asesinadas por criminales y por elementos de la propia seguridad como el crimen del día de ayer ahí en san luis potosí por los guachos con disfraz de policía mataron a una niña de nueve años los cabrones y también dejaron herido grave a un menor de 15 años y después son cobardes ya le aprendieron a los narcos después huyeron se dieron a la fuga de los desgraciados bueno pues la verdad a mí joan grillo me gusta mucho como periodista hace muy buenos reportajes aquí les he compartido algunos y la verdad es que tomarse la molestia de escribir esta carta a ver si la lee lady repsamen se habla de que este tipo está comprometido con los temas de seguridad en méxico y de que pues quiere mucho al país de verdad pero bueno yo ahí se los dejo saludos compas